Música Amigas y amigos, mañana lunes se cumplirán 14 años del golpe contra la Constitución, contra el Estado Social de Derecho y de Justicia que consagra nuestra Carta Magna y contra el Presidente electo por el pueblo Hugo Chávez. Hay gente a la que no le gusta que se invoque el recuerdo de ciertos episodios nacionales por su sordidez, como es el caso de los que participaron en aquellos hechos despreciables, de desconocimiento de la voluntad popular y colocaron al país al borde de la guerra civil. Fueron unos irresponsables los que planificaron el golpe, secuestraron a jefes del Estado, disolvieron los poderes públicos y asesinaron compatriotas en las calles. Irresponsables aún cuando en realidad actuaron conscientemente, movidos por el odio y el revanchismo. En esa oportunidad, en realidad no hubo tontos útiles, personas que actuaron confundidas por la ensordecedora campaña de los medios de comunicación, los cuales fueron determinantes en el desarrollo y ejecución de la aventura. Es cierto que una nación no se puede paralizar en el recuerdo de hechos pasados, pero tampoco se debe auspiciar la agnesia colectiva. En los acontecimientos que se sucedieron el 11 de abril de 2002, hay un aspecto que cabe destacar. Los autores de la felonía materiales e intelectuales nunca han reconocido su responsabilidad. Más bien, se ufanan de haber actuado de aquella manera. Por eso, que a partir de los referidos sucesos, siguieron en la política nacional con la misma actitud y siempre han mantenido la disposición de repetirla, como se deduce de muchos acontecimientos que se dieron posteriormente. Lo confirma el hecho de que los golpistas del 11 de abril del 2002 son en una buena proporción los mismos que dirigen a una oposición que se resiste a aceptar las reglas de la democracia y que en la actualidad intenta recurrir al expediente del golpe para salir de un presidente constitucional electo por el pueblo como Nicolás Maduro. Con motivo del nuevo aniversario de los sucesos del 11 de abril no cabe el rencor ni el estímulo del odio. Pero no conviene olvidar, porque el huevo de la serpiente sobrevive, cabe sí la reivindicación del diálogo. La tarea, en vez de levantar otros muros, consiste en tender puentes, pero asistidos todos por la sinceridad en el manejo de la política y la lealtad a las instituciones. Para los que insisten en los atajos de la ruptura del orden constitucional, que torpemente consideran que llegó de nuevo la hora de la aventura, es conveniente que recuerden que el 11 de abril tuvo una respuesta inmediata del pueblo venezolano, el 13 de abril, y que en el actual contexto político institucional, el costo que pagarían por reincidir sería elevadísimo. Lo que importa señalar en estos momentos es que mientras hay sectores insensatos que se empeñan en lanzar al país al abismo de la violencia, existe una mayoría que clama por la paz para sacar a Venezuela de la crisis. Una pausa y al regreso converso con Adán Chávez, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y gobernador del Estado, Barinas. Estás viendo José Vicente Hoy. Mañana lunes se cumplen 14 años del artero golpe contra la Constitución y el presidente constitucional de la República para ese momento, Hugo Chávez. El próximo lunes será 11 de abril. Una de las fechas más infarmes de nuestra historia. He invitado para este programa especial a Adán Chávez, actualmente gobernador del Estado de Barinas, luchador político de envergadura, hermano del expresidente Chávez, como todos ustedes saben, y un hombre de una recta línea de combate, de lucha política y social. Bienvenido a Adán. Gracias, gracias, José Vicente. Gracias por invitarme. Saludo a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, mira, una de las peculiaridades de ese golpe es el impacto mediático que lo caracterizó, porque los medios jugaron un papel fundamental en su desarrollo. Entonces, no ha habido hecho de esa naturaleza en Venezuela más fotografiado, más cinematográfico, más registrado por los medios escritos irradiales que el golpe del 11 de abril. Quizás eso tuvo una ventaja para los golpistas en ese momento, por la confusión que provocó en el país. Pero, históricamente, los condeno para siempre. Porque todos los participantes no pueden rehuir que estuvieron en el golpe porque están fotografiados de alguna manera en Miraflores, en las calles, etc. Tus vivencias del golpe. Bueno, sí, efectivamente, José Vicente, nuevamente ese abrazo bolivariano, revolucionario, chavista a todo el pueblo de Venezuela. Fue bautizado desde el primer momento de esa manera, como tú acabas de mencionar, el golpe mediático. Y es así y hay que estarlo resaltando siempre. Es un golpe de Estado de los más terribles que ha sufrido nuestro país durante todos sus años de lucha, dirigido fundamentalmente por los medios de comunicación privados. Y, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Quizás en su momento fue una ventaja para los golpistas, pero también los ha condenado ante la historia. Ahí están las evidencias. Grabadas, escritas, están los nombres, las entrevistas que hicieron en algunos canales de televisión, por ejemplo, unas horas después del golpe. Ufanándose delante de las cámaras de lo que habían hecho, cómo habían utilizado los medios. Y, bueno, frases terribles como aquella de Buenos días, Venezuela, tenemos nuevo presidente. ¿Verdad? Es una utilización bien planificada del golpe de Estado fundamentado principalmente en los medios de comunicación. Ahora... Precisamente, en este libro, los documentos del golpe se recoge muy bien todo ese proceso. Excelente documento que hay que seguir divulgando. Seguramente tenemos que sacar nuevas ediciones. El Estado por la Defensoría del Pueblo. Sí. Muy bueno, muy importante. Uno de los documentos. Hay otros, ¿no? El libro de Ernesto Villegas. Dentro de poco estamos esperando que se estrene la película. Saludos desde aquí a Ernesto y a todos los luchadores y a los que tuvimos esas vivencias directas ese día. Bueno, tú estuviste conmigo otros ministros, otros líderes de la Revolución, lideresas allá en el Palacio de Miraflores durante horas acompañando al presidente pendientes del desarrollo de ese nefasto golpe, ¿no? Y las vivencias, bueno, sí, sobre todo cada aniversario, tú lo acabas de mencionar, mañana se cumplen 14 años, es mi cumpleaños número 63, el 11 de abril es mi cumpleaños. Ahí, bueno, sí, recuerdos de todo tipo, ¿no? Anécdotas como esa. Era ya el 12 porque eran horas de la madrugada cuando Chávez decidió entregarse y lo despedimos allí en Miraflores y en ese momento fue que él me dijo pero ya eran como las 2 de la mañana del día siguiente pero él me dijo oye, ¿verdad que hoy es tu cumpleaños? Y me tomó por los hombros y me dijo no te preocupes que el año que viene será mejor y bueno, y lo cumplió gracias al pueblo, gracias a ese movimiento civil comilitar que rescató a Chávez, que rescató el hilo constitucional y bueno, al año siguiente cuando se conmemoró el primer año de ese golpe de Estado y recordando como desde esos primeros momentos cada 11 tiene su 13 en ese primer año fuimos juntos al cierre de un evento internacional que se realizó aquí en el país de mujeres revolucionarias vinieron representantes de prácticamente de todos los países del mundo fuimos juntos al cierre de ese evento y allí él hizo el cuento contó la anécdota y yo estaba ahí en primera fila mientras él estaba dando su discurso en el teatro municipal partieron la torta que te debía seguramente y me dijo te cumplí ahí riéndose como tú lo conociste tanto como yo mira las interioridades del golpe que reminiscencia tienes tú porque se sabía que venía el golpe si era prácticamente como un secreto a voces y sin embargo golpe anunciado un golpe anunciado y sin embargo a casi todos nos agarró de sorpresa suena un poco contradictorio pero no es porque se oían las cosas se olía en el aire llegaban algunas informaciones se hablaba ya de la traición de Miquelena por ejemplo entre otros y sin embargo el partido el gran polo patriótico las fuerzas de la alianza pues el propio gobierno pensaba que eso como que como que no era tan real y el propio comandante Chávez lo dijo y lo aceptó públicamente de alguna manera nos agarró el golpe un tanto confiados más que descuidados sabemos después lo que sucedió como dicen ustedes los llaneros sin pañuelos sin pañuelos nos agarró el catarro sin pañuelos un viejo dicho de los llaneros pero que se le atribuye fundamentalmente al propio Maizanta al bisabuelo Maizanta nos agarró el catarro sin pañuelos y bueno sabemos parte de las interioridades en el sentido que una vez que se desató el golpe nos fuimos reuniendo allí en Miraflores varias reuniones con el presidente en el transcurso del día aquella locución del presidente que sabotearon desde esos medios de comunicación complicados o implicados en el golpe y bueno dentro de esa interioridad se fue conociendo con mayor fuerza quienes eran los que dirigían el golpe caso como el del general Rosendo que el propio presidente yo estoy seguro no recuerdo ahora si él lo dijo en algún momento públicamente pero el propio presidente nosotros los que estábamos allí cerca en lo que era el gabinete de gobierno en la dirección nacional del partido nunca nos esperamos que el general Rosendo estuviese implicado en esa conspiración primero y luego en la ejecución directa del golpe de estado y así como ese personaje esos nombres o ese nombre comenzaron a surgir otros y bueno y se develó lo que tú comentabas al comienzo que como fue dirigido por los medios de comunicación ahí están todas las evidencias los testimonios como participaron como en algunos casos hicieron fiesta como decimos también en criollo y luego que el movimiento cívico-militar rescata el hilo constitucional esos mismos que se reían que se burlaban después hay algunas evidencias también por allí de como estaban muy asustados porque pensaban que Chávez venía a tomar represalias y fue todo lo contrario cosa que también es bien importante de tener en cuenta para los que llaman al diálogo no hemos tenido los que llaman al diálogo sin creer en él no hemos tenido en el golpe exacto y no hemos tenido nosotros en el país y sobre todo en esos en esos años hubo un presidente que haya llamado más al diálogo creyendo fervientemente en eso mostrando su disposición su gran humanismo como Chávez recordamos tú estabas allí también José Vicente estábamos acompañando a Chávez en su alocución al país una vez que que retomó el poder que fue rescatado de las garras del fascismo y eso cuando algunos de los propios implicados muy asustados porque pensaban que Chávez y el gobierno y la fuerza revolucionaria iba a tomar represalia salió Chávez con el crucifijo a llamar a la paz llamar a sus propios partidarios que regresaran a sus casas que se quedaran tranquilos que no fuesen a hacer acciones violentas de ninguna naturaleza que no había cacería de bruja que nosotros no creemos en venganza de ninguna naturaleza ese fue el llamado de Chávez a la paz y al diálogo y bueno después esos sectores de la oposición parte de los que dirigieron ese golpe y que siguen con los mismos intentos a 14 años de aquellos hechos a las primeras de cambio se manifestaron supuestamente de acuerdo con el diálogo con buscar una concertación nacional y participaron incluso en algunas conversaciones para buscar ese diálogo y buscar caminos de acuerdo y salían de las reuniones a compilar inmediatamente a pocas horas de haber sido derrotados en ese primer golpe es decir como muy criollo también aquello de que vas con una sonrisa a un diálogo o a otra actividad y escondido atrás cargas el puñal esa es la actitud de la mayoría de los que dirigen la oposición en el país mira vamos a hacer una una pausa y quiero que al realizar hablemos de esa noche terrible que fue la noche del 11 de abril ¿no? y particularmente la actitud del presidente es decir aquella noche Chávez en el laberinto ¿cómo resuelve la situación Hugo Chávez? situación tan delicada y tan compleja de eso quiero que le demos a regresar de acuerdo bueno estás viendo José Vicente hoy Adán el 11 de abril concluye o remata un proceso de conspiración que se tenió prácticamente desde el día que hoy Hugo Chávez tomó posición en la presidencia de la república durante ese laxo se fue extremando la situación tensando la polarización y concluye con ese episodio ¿no? ahora es interesante cómo Chávez se manejó durante la etapa previa al golpe tratando en todo momento porque le llegaba mucha información de conjurarlo apelando a la inteligencia a los recursos políticos fundamentalmente haciendo llamados etcétera ¿no? y luego su actitud el 11 de abril en horas de la noche el comandante en su laberinto ¿cómo lo percibías tú de afuera? yo te daré después la versión mía en ese momento yo creo que es una conclusión que sale un tiempo después pero buscando la manera de articularlo en el comentario que tú me pides sin duda que ahí Chávez mostró mejor que en ningún otro momento el gran estratega que fue y que es un manejo impecable de la situación sin perder el control en ningún momento tuvimos varias reuniones durante el día en diferentes momentos él buscando la opinión analizando con todos los que estábamos allí la situación qué posibilidades había sobre todo en las horas de las 4 de la tarde en adelante cuando ya era prácticamente un hecho el golpe de estado y donde las salidas se hacían cada hora que pasaba más difíciles y recuerdo que se manejaban por lo menos tres posibilidades una de quedarnos allí en el palacio resistiendo tipo el golpe del siempre recordado Salvador Allende hasta que fuese posible resistir hasta que la suerte prácticamente decidiera qué iba a suceder pero por supuesto que las perspectivas eran muy negativas para quedarse allí ese grupo pequeño que conformamos el equipo de Chávez que estaba con él ese día en esas horas la otra posibilidad que buscásemos la manera de salir hacia Maracay donde había un movimiento ya bien organizado dirigido por uno de los que lamentablemente después traicionó a Chávez el general Baduel pero que en ese momento demostró valentía decisión y el pueblo además que llegó allí a exigir dirección y participación y bueno era Maracay prácticamente una plaza liberada de ese golpe recuerda que manejamos esa posibilidad y esas dos posibilidades fundamentalmente y Chávez mencionaba qué pasaría si yo fuese a conversar con los golpistas antes de hablar de la entrega y así pasaron varias horas hasta que en horas de la noche llegó el alto mando militar implicado prácticamente todo en esa conspiración en ese golpe y nos llama Chávez a la última conversación de ese momento y es cuando plantea y donde yo digo que mostró realmente ese manejo impecable de la situación nos comentó que había tenido una conversación telefónica con Fidel Castro que seguramente dio sugerencias y sirvió para que se terminara de tomar la decisión que él tomó pero que fundamentalmente por supuesto dependía de él y de ese manejo táctico y estratégico que él tuvo de la situación y bueno cuando nos manifiesta que él se va a entregar que el pueblo sepa que él no ha renunciado que era una de las solicitudes de los que comandaban el golpe sino que él era un presidente preso pero además dijo yo quiero ir allá a Fuerte Tiuna donde están los conspiradores a verles la cara a esos traidores y bueno y fue lo que hizo y después sabemos con un poco más de detalle lo que sucedió cómo lo trataron cómo lo movieron de un sitio a otro y cómo finalmente ese movimiento cívico-militar pues derrotó el golpe y fue a rescatar a Chávez de la horchila que fue el último sitio donde lo llevaron efectivamente lo admirable en circunstancias extraordinarias era la lucidez y al mismo tiempo el coraje que demostraba Hugo Chávez así es así ocurrió el 4 de febrero viene de una derrota militar y logra un impacto extraordinario sobre el país con una lacónica un lacónico discurso con el famoso por ahora con una frialdad increíble imperturbable el control total de la situación el 11 por la noche esa noche dramática allí mismo en Miraflores que tú refieres donde se barajan varias fórmulas ya con el golpe prácticamente realizado ¿no? la de irse al 23 de enero que propusieron algunos con la guardia de honor ir a Maracay o resistir en palacio a la primera ya veo que toque era exponer un derramamiento de sangre en el 23 de enero y a la guardia de honor la ida a Maracay estaban bloqueadas todas las vías y resistir en palacio fue un hecho de prácticamente de sacrificio que es para el fin de la revolución inmolarse inmolarse sí exacto y es cuando entonces él reacciona con extraña con esa lucidez que lo caracterizaba y dice yo me voy a Fuertetuna quiero ver de los ojos a los traidores exacto no dice yo yo eso yo siempre necesitaba más valor ese realizar ese gesto de entregarse a una serie de militares que lo que querían era matarlo exacto o humillarlo o dejarlo a rendir la vida en un enfrentamiento armado ¿no? pero ese era el chave ¿no? así es el hombre de las circunstancias que era capaz de resolverlas con una lucidez increíble y eso y con un control de la situación realmente admirable y por eso algunas de estas anécdotas son importantes me parece a mí porque reflejan ese carácter ese control lo que es un estratega que además lo que mostraba era la decisión el valor el coraje como tú lo acabas de decir pero también eso del ser imperturbable ante una situación tan difícil como esa la anécdota del cumpleaños porque yo mismo que pensaba que él iba a estar con una actitud de preocupación aunque tuviese el valor de hacer lo que hizo que es lógico para cualquier ser humano él cuando se despidió de mí era también una manera que él tenía yo lo sé de ese valor ese coraje buscar la manera de hacérselo llegar a los demás ¿verdad? entonces él se despidió de mí riéndose recordando cuando otros estaban llorando y muy preocupados lógicamente ante esa incertidumbre también de qué le va a pasar a Chávez allá era lo que pensábamos todos incluyéndome todos los que estábamos allí y todas las compañeras entonces él bueno aprovechó el momento que recordó de lo del cumpleaños para reírse para despedirse de mí con un buen abrazo y tranquilo que el año que viene será mejor y ahí está también en ese mismo momento cuando iba saliendo están las grabaciones un compañero que le dice bueno Chávez volveremos y entonces él se voltea riéndose también y dice no es que ¿cómo que volveremos? si es que no nos hemos ido ese es Chávez ahora fíjate otro aspecto interesante de su proceder él que es categorizado por muchos como un hombre violento era enemigo de la violencia exactamente y de la sangre ¿no? lo demostró el 4 de febrero ¿no? cuando yo bueno nos hemos alcanzado el resultado aquí nos rendimos y punto ¿no? y luego allá esa noche yo recuerdo que estábamos sentados y suena el teléfono y él agarró el teléfono y era Alcada Corrón hoy general que mandaba los tanques en el Zulia una unidad de tanques y Alcada le dice presidente estoy prendiendo los tanques para tomar Maracaibo ¿no? entonces le dice Hugo no se le ocurra apague estos tanques si los tienes prendidos yo no quiero derramamiento de sangre que era un contragolpe muy importante porque era tomar prácticamente la segunda ciudad del país porque Chávez evitaba la violencia la confrontación que era el derramamiento de sangre totalmente cierto un hombre te repito un gran estratega preparado en el campo militar para la guerra pero quien lo duda todas sus acciones muestran eso que tú dices un hombre humanista con el respeto a la vida totalmente alejado alejado de la violencia aunque efectivamente algunos opositores lo acusan todavía de ser un ser violento todo lo contrario mira la respuesta popular que recuerdas tú que conduce al 13 al 13 de abril si yo mismo pude observarlo estuvimos en esas horas del golpe de estado siguiéndole la pista desde un sitio donde donde estábamos un grupo de compañeros y en contacto con otros recuerdo que en esas horas en esas primeras horas me comunicaba mucho con con el compañero que ahora no está físicamente con nosotros tampoco García Ponce Guillermo era una de las y otras personas que nos comunicábamos por teléfono teniendo los cuidados de que no nos detectaran pero bueno estuvimos siguiéndole la pista en esas horas y pensando que hacer porque a las primeras de cambio por supuesto que yo creo que nadie pensó que se iba a recuperar el poder tan rápido ¿no? que seguramente íbamos a volver como dijo Chávez no es que no nos hemos ido y una vez más demostró que él era el que tenía la razón porque nunca nos fuimos precisamente por la fortaleza de ese pueblo fue un golpe de 47 horas pero donde el pueblo no sintió que Chávez se había ido sino que Chávez estaba secuestrado el pueblo lo entendió inmediatamente y comenzó en esa pista que nosotros le seguíamos a los acontecimientos hora tras hora pues se sintió desde el primer momento el deseo del pueblo de salir a la calle de preguntar por Chávez de exigir el regreso de Chávez ahí están también las grabaciones los testimonios y yo particularmente desde el sitio donde me encontraba tenía la información de la cantidad de pueblo que comenzó a salir inmediatamente a la calle de cómo estaban los compañeros de la guardia de honor reorganizando la toma del palacio y bueno y después cuando venía del sitio donde estaba que era por allí cerca de la mariposa bueno tuve la oportunidad de pasar en el vehículo que me traía por todos esos sitios de Fuerte Tiuna y todos los demás sitios de algunas autopistas de la ciudad llenas llenas de gente bueno como decimos en criollo hasta los tequeteques o sea una gran cantidad de pueblo en la calle gente caminando gente ya algunos le habían dicho a la hora que yo venía hacia el palacio que se había rescatado el palacio que ya Chávez venía todavía con mucha incertidumbre porque hasta mis oídos llegó también información porque se corrían también muchos rumores que Chávez estaba herido que se había retomado el palacio que iban a rescatar Chávez pero que Chávez tenía un tiro en una pierna decían uno otros decían no que era una herida en el tórax pero que no era grave etcétera etcétera pero lo cierto que gran cantidad inmensa cantidad de gente en la calle en Miraflores mismo yo tuve muchísima dificultad para entrar a Miraflores el día 13 aproximadamente a las 4 de la tarde que fue cuando yo llegué por la inmensa cantidad de gente que había cuando se dieron cuenta que era yo el que venía en ese automóvil porque tuvimos que salir para que nos dieran permiso y tener la posibilidad de entrar al palacio por allá por la parte de donde está el cuartel de la guardia de honor bueno de la emoción de la gente que querían saludarnos abrazarnos casi que voltean la camioneta donde veníamos de tal manera que la respuesta popular fue fenomenal y ahora en este momento ese pueblo está más organizado que en aquel entonces a pesar de los resultados del 6 de diciembre José Vicente y pueblo de Venezuela yo estoy seguro sin negar que hay dificultades que ese pueblo más organizado que hace 14 años movimiento cívico militar la fuerza armada bolivariana que tenemos constitucional nacionalista es un pueblo que está dispuesto a defender nuevamente esta revolución en el terreno que sea necesario eso que tú señalas es muy importante esa explosión popular ¿no? que contrasta con la manera como desapareció la oposición de las calles así comparon la calle el día 11 en la mañana y después desaparecieron yo recuerdo haber pasado por la plaza Altamira el día 12 12 en la tarde por ahí ya no había nadie solo solo completamente lo que confirma la virtualidad del golpe es decir que fue un golpe a espaldas del pueblo y a espaldas de la fuerza armada un grupo de traidores en la fuerza armada impuso ese movimiento de ese tipo bueno ahora futuro de la revolución venezolana bueno tiene que ver con lo último que te decía yo tengo toda la seguridad sin descartar por supuesto situaciones difíciles que pueden seguirse presentando que la oposición así como no ha podido hasta ahora la oposición que sabemos es dirigida por el gobierno norteamericano y sus aliados ¿tú crees que la oposición tal y como funciona en este momento en Venezuela es capaz de reflexionar autocríticamente acerca de ese fracaso que estuvo hace 14 años? no creo no creo porque lo que están demostrando es precisamente lo contrario ahora andan muy envalentonados por los resultados del 6 de diciembre pasado y eso eso los ha llevado a prácticamente mostrar con evidencias incluso que están allí también a través de los medios de comunicación esas grabaciones esas declaraciones escritas están mostrando su disposición a continuar con el guión de la violencia que les imponen desde el norte ellos piensan que llegó el momento dada esa mayoría circunstancial que tienen en la asamblea nacional de acabar definitivamente con la revolución con el legado de Chávez ahora yo me imagino que si hay algunos elementos dentro de esa oposición que deben estar reflexionando no creo que todos compartan la locura en la que dirigentes como Ramos Alú como Borges como Capriles están intentando llevar a toda su gente por ese camino de la violencia y la locura no creo que todos lo compartan pero que esa gente sensata que hay en la oposición sea capaz de imponer la agenda es donde está lo difícil no creo que lo logren ojalá nosotros seguimos y eso es parte del legado de Chávez Chávez siempre lo manifestó y nosotros creemos fervientemente en eso ojalá se organizara una oposición seria en el país una oposición que muestre cuál es su proyecto de país en qué piensan cuál es su mentalidad de derecha y que pudiésemos realmente llegar a algunos niveles de diálogo y de concertación por el bienestar del país para seguir trabajando en paz y ellos defendiendo su modelo y nosotros el nuestro y que el pueblo decida a través de la letra constitucional de los procesos electorales de referéndum cuando sea necesario activar algunos referéndums pero allí dentro de la letra constitucional ahora los que están dirigiendo la oposición no muestran eso fíjense lo que siguen diciendo que ellos van a sacar a Maduro antes que termine el año dicen ahora ya no hablan de los seis meses pero algunos dicen allá en Barinas hay algunos que siguen el discurso de los nacionales que vienen impuestos desde el norte entonces ellos dicen que siguen trabajando muy duro para sacar a Maduro antes de diciembre que el referéndum revocatorio debería ser en octubre noviembre etcétera etcétera pero todavía no han solicitado formalmente ante el CNE que se reactive el revocatorio entonces otros siguen hablando de la renuncia y otros de la enmienda es decir que no muestran y esas aparentes contradicciones entre ellos mismos es porque no tienen efectivamente el deseo de rectificar y tomar la ruta constitucional sino seguir buscando cómo crear matrices de opinión seguir acentuando la guerra económica que hicieran ellos siguen utilizando con mucha fuerza los medios de comunicación privados en su gran mayoría para esa guerra mediática psicológica para intentar de seguir engañando a alguna gente y poder entonces dentro de ese guión montar un golpe de estado de cualquier tipo a eso sigue apostando la derecha venezolana por lo menos el sector que dirige el sector que ha impuesto la agenda violenta en el país pero siempre habrá un 13 para todos 11 habrá un 13 muchas gracias esta vez y mucha suerte gracias seguiremos venciendo una pausa y a regresar los confidenciales estás viendo José Vicente y ahora los confidenciales pero antes les voy a rodar un breve extracto de un conversatorio que tuvo el presidente Chávez el 11 de abril del 2012 es decir 10 años después del golpe con motivo de su décimo aniversario buenas noches a venezuela todas quise llegar y gracias a dios pudimos llegar antes de la medianoche para bueno sentarnos en esta esquina José Vicente en esta misma esquina estábamos tú y yo y bueno y ustedes por ahí unos se asomaban entraban salían largas horas José Vicente en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo ahí al frente para salvar la vida de este soldado que está aquí yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde entonces cuando me informan cuando me informan que hay tantos muertos cuando hay tantos muertos yo suspendo la cadena porque me pasan un papel y entonces bueno suspendo la cadena y salgo acá y me explica yo iba a salir allá mira al midien al midien lo que faltó fue amarrarme me recuerdo que me agarró y me trajo para acá usted no sale para allá porque si usted sale lo matan hay francotiradores ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlos nos capturaba dos o tres que habían capturado pero claro yo estaba esperando que yo me asomara la tarima también para que liquidarme ahí bueno fue todo un montaje y como tú dices José Vicente ese primer plan fracasa gracias al al pueblo valeroso y a los mártires de aquí de Puente Yaguno y bueno y de aquí de frente a Miraflores no solo Puente Yaguno aquí mismo en la esquina el Palacio Blanco en el Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas como tú dices permítanme permítanme esta reflexión histórica para enmarcarnos ciertamente desde el 6 de diciembre podemos decir como José Vicente lo ha dicho que comenzó a fraguarse el plan pero igual mucho antes mucho antes habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía esta no es una revolución desarmada y yo se los vuelvo a repetir cuando Fidel me dijo esa noche como a esta hora sería filo a la medianoche del 11 de abril hace 10 años me dijo Chávez tú no mueres hoy me dio tú eres un soldado tú no eres Allende porque Allende Allende terminó él con un casco y una ametralladora él fue su propio soldado te quedó sin soldado una revolución como como sin soldado hace un pueblo una revolución como entonces por eso es tan importante el pueblo y su soldado los soldados y su pueblo el 13 de abril menos consecuencia directa del 11 se concretó yo creo se conjugó la ecuación la ecuación perfecta mi general la unión cívico-militar durante la rebelión popular del Caracaso salió un pueblo sin dirección sin liderazgo sin armas sin soldados y sabemos lo que pasó fue masacrado masacrado sin vanguardia luego vino tres años después el 4 de febrero una vanguardia que hasta ese momento era desconocida una juventud de vanguardia pero armada salimos sin pueblo y bueno y sabemos lo que pasó por ahora bueno el imperio y la burguesía con el 11 de abril de 2002 lograron que se conjugara la ecuación perfecta y es lo que pasaría de nuevo un pueblo y sus soldados yo recuerdo que te dije José Vicente porque José Vicente me dijo él no le gusta que yo diga esto pero pero yo lo digo José Vicente me dijo aquí estamos los dos solos me dijo mira yo presenté a esto le dije a Anita que si llegaba este día se quedará a ayuda y llamó a Pepe y le dijo Pepe te espero aquí y al rato estaba Pepe aquí y de aquí no se despegó este hombre entonces y bueno y además asesorándome llamando desde la mañana tratando de evitar el choque llamando incluso a los dueños de los medios él periodista de largos años y como sabemos conocedor llamando a líderes políticos de oposición pero no la locura estaba suelta entonces yo recuerdo evaluando las opciones que teníamos entonces yo le digo a él José Vicente yo no sé por qué de repente a mí yo pensando caminaba daba vuelta me sentaba que si a Maracay o a un barrio o resistir aquí a 23 de enero de repente yo digo Rangel yo voy a ver si mi vida valió la pena porque yo vengo de allá y yo sé quiénes son los que están dirigiendo yo los conozco pues no es que sólo sé sus nombres los conozco a la mayoría y yo le dije yo voy a ver primero lo pensé oye bueno y los 20 años que nosotros pasamos ahí eso se perdió yo voy a ver qué pasa cuando yo les llegue a la cueva voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes con los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna y desenmascarar desenmascarar todo aquello de no que es una marcha pacífica es una marcha cívica es un golpe de estado estoy preso y me tienen preso y yo recuerdo al joven capitán que pusieron a cuidarme en la puerta de la habitación donde me llevaron preso en el regimiento de la policía militar el capitán me miraba me miraba y entonces yo le digo capitán tiene algún problema me dice usted renunció me dice no sólo que ustedes tienen preso al presidente nada más me dijo seguro no renuncié ni voy a renunciar capitán entonces él llamó a un teniente que estaba al lado y le dijo mire dígale a los oficiales vaya aquí está el presidente ahí estaba afuera un grupo de mercenarios que querían rasparme ahí mismo querían matarme ahí ahí mismo en el regimiento de policía militar porque ya se oía el rumor de ustedes allá afuera entonces yo le pregunto al capitán capitán ese rumor ya en la tarde del 12 ese rumor que será le digo yo el capitán creo que es la tropa que anda es el pueblo capitán le digo yo oiga el pueblo el rugido del pueblo capitán y es lo que dice José Vicente por eso yo para terminar con este Cristo es el mismo Cristo del 11 de abril mi general que usted me dio aquí llévate a Cristo me dijo y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas el Cristo que me dio perejarca y mi general pero como dice el doctor Rangel José Vicente nuestro querido amigo y maestro ojo con lo que no se ve hay que tratar de verlo alerta siempre el pueblo unido el partido socialista unido los partidos que apoyan a la revolución el gran polo patriótico la fuerza armada unida el nuncio Aldo Jordano está muy activo en las últimas semanas ha contactado con dirigentes del chavismo y de la oposición con personalidades independientes sectores empresariales y trabajadores y ha coordinado el esfuerzo por entronizar el diálogo con UNASUR de su actividad informa periódicamente a las autoridades del Vaticano en medios de comunicación argentinos se filtró la información de que uno de los planteamientos que le formuló el presidente Obama al presidente Macri durante la entrevista en Buenos Aires se relacionó directamente con el tema venezolano y consistió en pedirle que sirviera de vocero ante organismos como la ONU y la OEA para exponer la situación de los derechos humanos según la misma fuente informativa Macri mostró interés pero declinó comprometerse hasta que el curso de los acontecimientos le permitiera tener una visión más completa del problema la modalidad del golpe institucional que se extiende por la región latinoamericana es una manera de acabar con la democracia y anular su origen popular que no es otro que el sufragio mediante cualquier excusa o pretexto en un país se derriba a un presidente electo de acuerdo a lo pautado en la constitución ya la fórmula funcionó en Paraguay cuando el presidente Fernando Lugo fue derrocado por la mayoría que con tal finalidad conformó la oposición de derecha en el parlamento ahora se pretende hacer lo mismo en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff al igual que en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro de prosperar este procedimiento la democracia y el voto popular desaparecerían para abrir la puerta a situaciones de hecho forjadas por poderosos grupos de derecha partidistas y empresariales apuntalados en el poder mediático que cobra cada día más fuerza en la región les recomiendo la película sobre Allende actualmente en cartelera del país titulada por su director el gran cineasta chileno Miguel Litín Allende en su laberinto la cual nos muestra las últimas horas del golpe de estado del año 1973 es una coproducción chilena venezolana rodada casi toda en Caracas en Virginia Estados Unidos la DEA ha montado un poderoso organismo el SOT para hacer seguimiento mundial con fines políticos al movimiento de capitales y detección de todo tipo de operaciones sospechosas de estar relacionadas con el narcotráfico en el organismo hay una sección que solo se ocupa del caso Venezuela y de otras naciones de la región el gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos en la etapa post-conflicto que vive el país con miras a afianzar un mayor acercamiento e inversiones con naciones europeas al punto de aprovechar la ocasión para buscar acuerdos políticos y militares en los que se incluye a España al igual que con la organización del tratado del Atlántico Norte OTAN y simultáneamente avanza en sus relaciones con el Comando Sur de los Estados Unidos confidencial al cierre monitor país interlace reporte ejecutivo ficha técnica mil quinientas ochenta entrevistas directas en hogares en todo el país del veintiocho de marzo al tres de abril dos mil dieciséis resultados percepciones acerca de la situación económica actualmente se habla mucho que Venezuela atraviesa por una crisis económica cuán grave cree usted que es esta crisis muy grave grave algo grave poco o nada grave muy grave 45% grave 43% algo grave 6% poco grave 4% nada grave 1% no sabe no responde 1% ¿qué tan informado está usted acerca de las medidas económicas que está tomando el gobierno del presidente maduro para superar la crisis y para impulsar un nuevo modelo económico productivo muy informado suficientemente informado algo informado poco o nada informado muy informado 13% suficientemente informado 17% algo informado 31% poco informado 26% nada informado 12% no sabe no responde 1% ¿cuánta confianza tiene usted en que un gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país? ¿mucha confianza? ¿confianza? ¿algo de confianza? ¿poca o ninguna confianza? ¿mucha confianza? 10% ¿confianza? 16% ¿algo de confianza? 24% ¿poca confianza? 19% ¿ninguna confianza? 30% ¿no sabe? ¿no responde? 1% ¿qué prefiere usted? ¿que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva aunque sea en parte los problemas económicos del país o prefiero que venga un gobierno de oposición? ¿que el presidente Maduro resuelva? 45% que venga un gobierno de oposición 44% no sabe no responde 11% hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televenco ¡Suscríbete!